Gracias Carolina, Yeryan, amables televidentes. Bueno, yo voy a tratar de condensar un comentario. Y a mí no me corresponde defender a Luis Abinader ni al PRM, ya que apenas alcanzamos en algunos aspectos que yo he sido coherente en reconocer de que ha tenido Luis decisiones que son verdaderamente positivas. Hay aspectos que yo entiendo que todo gobierno, toda gestión debe empoderarse y de hacer su seed marketing. Y me parece que el seed marketing que hacen o el marketing país que hacen respecto a las realizaciones o a la búsqueda de que el pueblo conecte con ese plan tiene que ver por todos los medios en la publicidad. Definitivamente, sí tengo que observar que en el día de ayer, con la entrada del presupuesto de la Nación, el Senado, y bien comentábamos fuera de cámara, no ha hecho ningún pronunciamiento acerca de la actuación de la senadora, digo, del senador de Montecristi, que entra dentro de la condición disciplinaria o la disciplina que debe de tener un legislador de esta categoría. Esperamos y aspiramos a que haya una explicación o una información acerca de qué medidas tomar para que en el futuro un senador tenga un comportamiento ajustado a sus funciones, a las normas y al debido proceso. En otro orden, hace unos días atrás, el expresidente Fernández y su Comisión Agropecuaria de la Fuerza del Pueblo advertía y pedía al presidente de la República o al gobierno de la República que pusiera atención en cómo se han incrementado de forma, no sé si ustedes lo han sentido, pero a mí, 100 pesos, si tenía un valor de 58 centavos, ahora tiene un valor de mucho menos. Es decir, con 100 pesos es muy poco lo que tú compras. Eso está pasando a ser propina de un pedigüeño en la calle y lo difícil es encontrarlo, los 100 pesos. Juntar mil pesos es difícil, pero gastar mil pesos es un abril y cerrar los ojos, simplemente tenerlo en el bolsillo y solitos se van. Y entiendo que el presidente Fernández está a tono con lo que debe darle seguimiento el gobierno porque si bien es cierto es que la ley 358 que establecía el control de precios que ahora se integra en lo que es proconsumidor, lamentablemente con control de precios o proconsumidor no presentan conclusiones de actuaciones en favor de los consumidores. Están los reclamos, se le compensa la acción de una persona que se siente timada o afectada por una negociación que haya hecho. La cercanía del supuesto afectado con la dirección de proconsumidor es fantástica para juzgar a quien se cree es el infractor, que no es justa, es injusta la fórmula porque no se tiene un criterio de debido proceso y se pierden en el cumplimiento de la norma. Todo funcionario, todo funcionario se le debe exigir que sus decisiones sean acogidas basado estas en la constitución, en la ley que le da la facultad para tomar esas decisiones, pero apegado a los principios rectores de la administración pública. Quizás muchos funcionarios hoy estén disfrutando de su salario, pero en esta simple palabra no me van a comprender porque ellos de lo que menos están empapados es de la responsabilidad que conlleva tener función pública y tener función pública en un lugar de tomas de decisiones. el gobierno debe de poner atención a este mercado abierto y no jugarse con la comida del pueblo dominicano porque creo que se está saliendo de las manos. Un plátano no puede costar 25 pesos y está subiendo todo en los supermercados, está caro y nadie nos defiende y el salario es el mismo o peor aún si está en plan fase es en la proporción que te dan no importa que tú ganes lo que ganes y a la vez tener que pagar el precio que se está pagando en los supermercados la comida, lo que es básico a nosotros nos preocupa como al expresidente Fernández y le estaba mandando ese mensaje desde su posición en la fuerza del pueblo en la cual nosotros nos inscribimos porque la verdad es que lo que está pasando con los precios en la República Dominicana debe ponerle atención para poder producir satisfacción y que tenga resultado la campaña de posicionamiento que ha criticado Yajan de lo contrario sería infructuoso lo que se esté tejiendo entonces con el presupuesto de ayer también hubo una nota discordante que está en la del ejercicio de los legisladores del PLD y aparte de que no tienen time con la gente lo han perdido también hicieron un acto de irresponsabilidad al no permanecer ahí y discutir aunque hagan sentir que había una mayoría ya dispuesta a hacerlo es responsabilidad de todo legislador no abandonar su escenario está ahí y poner las posiciones que usted crea que sean necesarias pero que el país la sepa entonces creo que fue un acto de irresponsabilidad el no asumir la posición contraria o las observaciones respecto a un presupuesto que nosotros tenemos nuestra valoración pero ustedes no tendrán ya derecho a criticarlo porque no tuvieron las agallas las agallas de enfrentarlo así pasa sin pena sin gloria gestiones que están confundidos porque no hay liderazgo en ese partido aunque un 42% a lo interno según tuve viendo piensa que es Danilo Medina precisamente el diseño de política que se tejió allí los resultados para muestra un botón y señores concluido esto vi en el día de ayer y concluyo que se está dando en el espectro noticioso mundial y sobre todo en Estados Unidos respecto a las elecciones a pesar de que se han llevado de paro las posiciones de Trump en el sentido de que él no es cierto que haya depuesto sus intenciones de ir y revisar estas elecciones que de manera frustratoria han presentado los más altos niveles de corrupción en toda la historia de ese país pues ya un tribunal le ha acogido el onceavo tribunal le ha acogido las peticiones a Trump es decir que todavía en Estados Unidos no se sabe si realmente ganó Biden pero obviamente que el sistema mediático contrario a Trump ha revolucionado todos los mensajes univisión la que se yo que porque es un asunto mediático pero ellos no han podido mostrar pruebas bien es que lo tienen ahora esperemos que ese tribunal decida eso no va para ningún lado pero ahora es con Dios en un lado y con Satanás del otro en Estados Unidos hay dos corrientes y se tratan de imponer una nueva corriente muchísimas gracias Fran